Oye, mira esto. Me pregunto para qué sirve. No es nada, es una soga, Cooper. Rápido. Entonces, ¿para qué está ahí? Por todos los santos. La campana de San Marcos. El Papa ha muerto. Aquí no está. Andando, se supone que no debemos estar aquí. Mira esto, Scott. Soy el Papa. Cooper, de inmediato, quítate esa tiara. Oh, no, tranquilo, soy católico. Cooper, quítate la maldita... Oh, dijiste una palabra profana. Solo yo podría perdonarte, muchacho. Quítate esa tiara, Cooper. ¡Papa, Cooper, ven aquí! ¡Que lo derribe! Ven aquí, quítate esa tiara ahora mismo. ¡Es espectacular! Llega para la 40, a la 30, a la 20, a la 10. ¡Anota el Papa! Lo siento, el Papa va por dos puntos extra. ¡No inventes! El Papa tiene ocho y los pingos cero. ¿Qué tal, idiotas? Cooper, la tiara. La tiara, la tiara se está quemando. No necesitamos agua, déjate el... ¡Fuego, idiota, mira! ¡Ay, estoy ardiendo! No, no, yo qué. La chimenea, la chimenea, ahí, ahí. ¡Humo blanco! ¡Ya eligieron al nuevo Papa! ¿Ya eligieron al nuevo Papa? Vamos a ver, vamos a ver. En vivo desde la Plaza del Vaticano, donde el Colegio de Cardenales, sorpresivamente, eligió un nuevo Papa. La gente está muy, muy exaltada. Esto es muy extraño. Siempre tardan 15 días en elegir a un nuevo Papa. Podríamos estar haciendo la historia. O podrían arrestar a nuestros amigos. Ahí está. ¡Mica! ¡No, qué maldita escortina! ¡Déjame ir! ¡Mica! ¡Ese fue Papa! ¡Mica! ¡Vamos! ¡Vamos!